yo traigo una despensa para que la saques muchos calores por acá por huepari no? mucho, pero allá a la noche era como refrescador no hay afuera leche de polvo que te gusta mucho son muchos paquetes de leche no, ya no la vas a comprar no, ya no la vas a comprar ¿como hay mocha? me compro de este para chale salgón? si alguien tiene que comer sandía allá y mira no, gracias o huevos presta estas son galletas saladas saladita aceite harina ¿no ha llovido bien presta? nada, aquí no ha llovido tú no dices que salió la cañada el otro día pero para arriba aquí no tomate café turé 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 saladita alante rodito madame pedaleza panbimbo mus jajol lenteja Colonia Arroz Lentejas Arroz Codito Papa Menteca Siéntate para acá Para afuera azúcar Ahí viene el agua Ahí viene el agua Ahí viene el agua De estos atunes Atunes Jabón Para bañarse Para que te bañes Ahorita me voy a bañar Ya que hago negocio con la vaca Ya la tengo que echar para afuera Papel de baño Para afuera la hecha Mira tengo que echar este baño A buscar comida Que no la tenga lo puro que le da Que ha quedado el puré Puré Y se acabó Y se acabó No la puedes apretar No vamos porque No te gusta el pollo No si me gusta Dijiste que no te gustaba Tú me dijiste No si yo lo hago dorado con chile Me dijiste que no te gustaba No Si lo hago La paga Catalina Está en los pobillas Ah Al día Está bien comida Ahora pues Pretita Cuando que esté bien Gusto saludarte Y por qué No hay tan pronto Porque Tiene el agua Tiene el agua Tiene mejor que llueva Pues sí pero Que tal sea que has tirado Fue en el camino Vuelve cocha Vuelve Vuelve que ya llueva Por favor de llueve A ver la cañada Para que bajes la baja Y vino la cañada Y duró mucho corriendo